Bueno, vamos a tocar algunas de las canciones que hemos ido componiendo a lo largo de estos 13 años que llevamos dando vueltas por ahí. Y como veréis, es música muy variada. Nos gusta todo el rock, el blues, toda la música basada en el rock nos gusta y procuramos tocar un poco de todos los palos. Así que creo que va a ser un concierto divertido. Espero que lo paséis bien. Se oye todo chupi, ¿no? ¿Estáis a gusto? Perfecto. Bueno, esta canción es como la balada de nuestro último disco. Se titula Left Behind. Y lo que viene a decir es que cuando tomas una decisión, nunca sabes muy bien qué parte de esa decisión se queda contigo y qué parte realmente has dejado atrás. Siempre es confuso, tardas mucho tiempo en saber eso. Y de eso hablamos de esta canción. A ver qué os parece. ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Está bonita, ¿eh? ¡Gracias!